Un naufragio se registró en Malasia la mañana de este 15 de diciembre, donde se han localizado los cuerpos de 10 personas sin vida, más de 20 rescatados y alrededor de 30 siguen desaparecidos. De acuerdo con los datos proporcionados, se indicó que el barco en el que viajaban se volcó en las costas del sur del país debido al mal clima, esto cuando presuntamente entraron de manera ilegal a las aguas de Malasia. Las autoridades dieron a conocer que los cuerpos de 4 mujeres y 6 hombres llegaron a la orilla, mientras que otros 19 hombres y 2 mujeres consiguieron ser rescatados. Ante el hecho, se ha iniciado una operación de búsqueda y rescate para localizar a los desaparecidos. A la par, la Armada se encuentra en las labores de recuperación, así como elementos del ejército que se encuentran ayudando en el operativo de búsqueda, y se espera que no sumen más muertos a la lista. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.